Muy buenas a todos. Vamos a hacer un vídeo que es un tema que yo ya he tocado, pero que cada cierto tiempo es bueno reciclarlo. Además, el canal está subiendo de suscriptores, por cierto, ya somos 30.000. Muchísimas gracias a todos de todo corazón. De todo corazón, muchísimas gracias. Yo saco tiempo debajo de las piedras, pero es que tengo que sacarlo porque vuestro apoyo es incondicional y un canal que tiene 7 o 8 meses y está en 30.000 suscriptores, que empezó de la nada, pues si no fuera por vosotros no habría nada aquí. Yo me esfuerzo todo lo que puedo, sabéis que no me dedico a esto al 100% y a veces no es fácil, pero aún con todo el esfuerzo que me cuesta informarme, tratar los vídeos, porque cuando me veis aquí eso lleva un proceso de documentación y por supuesto después montar los vídeos y demás, editar, no es fácil, pero me recompensa porque sois una comunidad tan buena, de tan buena gente, educados. Yo charlo con vosotros casi como si fuerais de la familia, os llamo por el nombre, bueno, ahí tenemos una relación muy buena y os lo agradezco de todo corazón. Entonces, los que lleváis aquí desde el principio, pues ya sabéis que he tocado este tema, pero los que vais llegando nuevos, pues aparte de que a mí me va llegando nueva documentación, pues para que veáis lo que hay, que es la manipulación de los medios. ¿Cómo están dominados los medios por el FC Barcelona o por entes cercanos al FC Barcelona? Pero no os imagináis hasta qué punto. Y ahora lo vais a ver, porque evidentemente el aficionado, hoy con las redes sociales, sobre todo gracias a nosotros, Twitter y bueno, las demás redes, ¿no? Pero los youtubers del Real Madrid hacemos una función muy importante que jamás se sabría, porque lo hemos destapado nosotros y sobre todo esta gente que voy a nombrar ahora, ¿no? Juanpa Frutos, Maquetolari, Hechicero, que otro crack, mi buen amigo Rafa NMJ, Rafa Romejodas, en fin, que lleva muchos años en esto, ¿no? Y nosotros pues lo transmitimos y ellos en Twitter, ¿no? Y todo el mundo que anda en las redes sociales ya sabe que la prensa está manipulada, a fin a la liga, comprada, con publicidad institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se da cuenta realmente de hasta qué punto. Y yo ya he tocado esto, pero como me va llegando, sigue llegando información, pues le vamos a dar un repaso y vais a flipar. Aparte de todos estos compañeros a los cuales, de los cuales voy cogiendo información, otros colaboro con ellos, ¿no? También agradecerle a un suscriptor, José Antonio Manzano. José Antonio, muchas gracias por siempre mantenerme atento. Oye, mira esto, mira aquello, tal. Muchísimas gracias, de corazón. Pues vamos a darle una vuelta y os digo que vais a flipar. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues porque he visto el clamor en Twitter, desde ayer, de pelo pincho, que se nota muchísimo. Un tío que dice que en el gol anulado, bueno, el gol del Leipzig, se tiró todo el partido diciendo que era una vergüenza que anularan el gol y que no se entiende porque se había anulado ese gol y que, sin embargo, ayer, con lo de Kubarski, dice, es una de esas jugadas que cuando a uno le cae a favor, pues mejor no decir nada. ¿Qué vas a decir? Uf, uf. Y Maldini apostillando detrás. Claro, claro. El equipo español, ¿qué pasa? ¿Que el Madrid no era un equipo español jugando en Alemania o qué? Son una panda de sinvergüenzas, pero se deben a quien se deben. La jugada de Cristiano se cayó y se comentó. Y después el gol. ¿Quién se dejó allí? Vamos, el alma. ¡Vamos, Sergi! Lo vamos a ver ahora todo. Dentro vídeo. Pues como os decía, cuando es contra el Madrid es una vergüenza. Pero ayer, en el penalti a Ossimen, primero no hay nada, no hay nada. Y Maldini detrás. Y después cuando ve, ¡ah, no, no! Le pisa y tal. Bueno, pues mejor, déjalo pasar. Y después en el gol se vuelve loco. Sucedió esto. Vamos a escuchar los dos audios. Sí que ha habido contacto. Aquí lo vamos a ver probablemente en esta toma más. Aquí no aparece mucho. A ver, el contacto me parece existir. Lo que no me parece es que pueda... Ah, es que es pisotón. O sea, que cuando va al suelo, pisa a Ossimen. Y vamos a ver lo que deciden desde la salabor. Parece que nada. Y que todo termina en córner. Y que todo termina en córner. Bueno, pues es de esas que cuando a uno le pasan a favor, pues mejor. ¿Vale? Porque evidentemente tal cual. Podía haber caído la decisión para otro lado, atendiendo pisotón por parte de Cuba, sí. La entrada de Sergi Roberto ha aportado mucho. Sergi Roberto jugando para Gundogan, corona del área. ¡Vamos, Sergi! ¡Levandowski! ¡Gol! No puede haber entrado mejor Sergi Roberto en el partido de lo que lo ha hecho. Ha sido definitivo desde ese momento en el que decidió meterle Xavi Hernández en el terreno de... que es increíble, ¿eh? Y ya, de lo de Christiansen ni habla. Bueno, mira, lo primero que tenéis que entender. Por mucho que esto lo imita Movistar, esto pertenece a Mediapro. ¿Vale? Mediapro, donde estaba Roures, creo que aún tiene una parte. Pero bueno, todos los que están ahí han sido contratados con Roures. Roures, aunque ha salido de Mediapro, creo que aún tiene una parte. Y Mediapro, por cierto, Roures también es el dueño, ahí sí, de Golplay. Ya visteis la caterva que hay en Gol. Antipadrinismo puro. Bueno, pero aparte está lo de Mediapro. Mediapro, aunque Roures ahora ya no es el CEO, tiene una parte menor de la que tenía, evidentemente. Pero da lo mismo, porque el CEO es Tacho Bennett, que es el socio de Roures de toda la vida, que viene desde la época de TV3. Bueno, tener una cosa clara. Mediapro es la que se encarga de la realización y producción de la liga. ¿Vale? Por lo tanto, la mayoría de los comentaristas tertulianos y demás de Movistar van contratados por Mediapro. Y para el año encima va a tener el bar. ¿De acuerdo? Porque Movistar es quien emite. Pero quien realiza es Mediapro. Por lo tanto, la gran mayoría de ellos son, por no decir la totalidad, empleados de Roures. Por eso Carlitos Martínez lleva ahí toda la vida, por eso Maldini y todo el tinglao. Eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta. Después, por ejemplo, el responsable de deporte y contenido de Movistar, fichado por Movistar, no es otro que un ex socio de Gerard Piqué, Enric Rojas, culé hasta la médula. Ahí os pongo unas fotos que lo demuestran. Bueno, se ve claramente tweets de él donde dice que es culé hasta la médula y reconociéndolo vamos. Y bueno, veis un recorte de que Movistar ficha a Enric Rojas ex Cosmos y IMG para liderar el departamento de deportes. Cosmos y IMG de Piqué, Barsa. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Vamos con Dazón. O sea, Movistar, quien produce todo en Movistar es Mediapro, me da igual Roures que Tacho Benet. Es lo mismo, son lo mismo. Socios del Barça, negocios con el Barça, con Laporta. Socios de Socios.com y de todo esto. Conflicto de intereses clarísimo. Movistar, el jefe de deportes, declarado barcelonista, ex socio de Gerard Piqué, Dazón. Que obtuvo los derechos en 2022, igual que los tiene Movistar. Responsable de fútbol de Dazón, Gorka García. Atentos a los recortes de las fotos de Gorka García, ¿eh? Ahí lo tenéis, a Gorka García, ¿eh? Barcelonista perdido. ¡Vamos, Barça! Se va el hombre más orgulloso. Me ha hecho sentir más orgulloso. Barcelonista en la tienda del Barça, tal y cual. ¿Lo veis, no? Vale. Responsable de programación de Dazón. Se lo conocéis, ¿eh? King Dumeric. Responsable de marketing, que lo han fichado, por cierto, que lo ficharon hace poco. Al exdirector de marketing del Barça. Dazón ha fichado para el marketing de Dazón al exdirector de marketing del Barça. Otra vez el mismo denominador común. Barça. Fijaros bien, ¿eh? Es que es una cosa tremenda. O sea, fijaros. Movistar. Dazón. Golplay, que ya lo sabéis. Esroures. Mediapro. Esroures. Tacho Bennett. Por ejemplo, Televisión Española. Toda su sección de deportes la han trasladado a Cataluña. Directivos, por ejemplo. Voy a enseñar fotos, por ejemplo. Directivos de Televisión Española. Carlos González. Fotos con Stoikov. Paloma del Río. Bueno, lo de Paloma del Río es un show. Mira, os enseño aquí un recorte. Él fue directora de programas deportivos. Y hablando en catalán y demás, se declaró antimadridista. ¿Qué te parece? Y ahí veis también fotos de gente de Televisión Española jugando un partido con camisetas del Barça y tal igual. Bueno, fijaros hasta qué punto. Fijaros hasta qué punto. Vámonos, por ejemplo, así, sin más, a webs que todos usáis cada día o periódicos. ¿No? Wall.com. A este hombre lo conocéis, ¿no? El que le hizo la entrevista a Messi, ¿sí o no? ¿Sabéis quién lleva a Goal.com? Roures, porque es de Goal Televisión. Y Brotons. ¿Quién está allí? Rubén Uriah, Atlético de Madrid. Y Berto Linti. Este, este, el Berto Jotti, este, fijaros en estos, en estos guasas, iba a decir yo, en estos tuits de este tío. Ese es el director, ¿eh? Fijaros bien, ¿eh? Es una cosa. Lo que os digo siempre de AS. Diario AS está dirigido por un catalán barcelonista y uno de sus subdirectores también lo es. Os lo digo siempre. Siempre os digo. Vicente Jiménez y Santi Jiménez. Director catalán y del Barça, subdirector Santi Jiménez. Ya no sé si es más del Barça o del Atlético de Madrid. Marca. El director de marca. Esta foto que os enseño ya llega, ¿no? De barbacoa en casa de Gilmarín. Y os pongo aquí un recorte. Información de culé. Una cena que tuvo lugar en el restaurante japonés Sushi 99, ubicada en Turro Park. Esto está al lado de la casa de Xavi. Y allí estuvieron con Xavi, Messi, ¿quién más estuvo por allí? No sé quién más, vamos. Pero que del Real Madrid poquito, ¿eh? Otras páginas, por ejemplo. El Sportium, Romero. Xera Sport, Borja Pardo. Don Balón, Rogelio Rengel. Madre mía, vaya. Anda que no hay gente aquí. Por ejemplo, Endazón. Por ejemplo, Endazón, que se me olvidaba. Sergio Quirante. Que acaba de tener que pedir perdón hace poco tiempo. Por el tema de que mintieron directamente. Diciendo que en el partido de las Palmas-Real Madrid. El colegiado Soto Grado le había dicho a Nacho y a otros jugadores del Madrid. Que le había perdonado una roja clarísima a Rodrigo. Sergio Quirante Endazón. Cuando trabajaba en goal play. O sea, Rouris. Lo mandaban cada rueda de prensa a tocarle los huevos a Zidane. Hasta el punto que lo agobió un día en la calle. Que Zidane ya no era entrenador del Madrid ni nada. Cuando mandara aquella carta que se me dio enfadado con Florentino. Por cierto, eso ya no existe nada de aquello. Ya está todo arreglado. Va a haber un día el partido de su hijo que estaba de portero en el rayo. Y allí en la calle hubo allí un zinigai. Zidane le dijo, vente para acá. Estoy hasta los huevos de ti. Ven aquí, vente a hablar conmigo. Y a ver si me dejas en paz de una vez. Eso estando en goal play. Ahora Endazón la vuelve a liar con el tema del túnel de vestuarios. Del árbitro. Pero espera, que el año pasado también la lió. Cuando el tema racista en Valencia. Justificando lo que estaba pasando allí. Bueno, pues acabáis de ver. ¿Por qué la prensa actúa como actúa? Porque está en manos de capital económico catalán o barcelonista. Los periódicos en manos de directores atléticos. O literalmente el diario AS. El diario AS. Está dirigido por un catalán barcelonista. Y uno de sus subdirectores también lo es. En Madrid. Las webs, lo mismo. Dazón. Está dirigido por Kim Domènech. O sea, no está dirigido por Kim Domènech. Que es el jefe de deportes. Pero fijaros toda la gente que tiene ahí. Hasta televisión. Bueno, Televisión Española ya hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo. Entonces, cuando. Veáis todas estas troperías. Bueno, pero pincho todo. Son empleados Movistar. Son empleados de Mediapro. Porque es quien tiene la concesión. Quien produce. Por eso lleva ahí toda la vida. Este es el porqué. De lo de ayer y de lo de siempre. El Barça es un equipo español. Y el Real Madrid no. Espero que os haya servido. Por lo menos a modo de. Oye, de. Para que lo tengáis más claro. Que al fin y al cabo. Ese es mi trabajo. Ya sabéis. Tratar de simplificar las cosas. Y que las entendáis. Gracias por estar ahí de todo corazón. Gracias por esos 30.000. Suscriptores. Aquí seguiremos. Un beso a todos. Y a la Madrid por encima de todo. Lo vamos a defender a muerte.